Hola, buen día, mi nombre es Mario Beltrán y quiero aprovechar la oportunidad para invitarte al curso organizado por el Colegio de Contreras Públicos del Estado de Veracruz y en esta ocasión participaré como expositor en el tema Dividendos, Cufín y Reducción de Capital. Una de las inquietudes que tienen los socios o accionistas es cómo serán remunerados después de haber efectuado las aportaciones de capital de tener su participación en dichas sociedades. Para esos efectos es importante conocer por supuesto el tratamiento legal, qué formalidades, qué supuestos se requieren para dicha participación, sin antes también olvidarnos de qué tiene una repercusión o un impacto contable. Tomar estados financieros que nos van a ayudar para tener las cifras y con ello tener las bases para dicho reparto. Y no sin antes también recordar que esta decisión societaria podría tener un impacto en el pago del impuesto sobre la renta y esto dependerá de las cuentas fiscales como es la Cufín o la cuenta de capital aportación, la Cuca. Este curso será impartido el próximo jueves 5 de octubre de este año 2023 en línea y el horario será de 4 de la tarde a 9 de la noche. Será un gusto poder saludarte y compartir experiencias y además escuchar y recibir la retroalimentación de cada uno de los participantes. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!